1, 2, 3, GO! Todos fueron Jester. Yo el masacro me he elegido. Vale, perfecto. Yo el Jester, tío. No lo hagas. Vale, 20, 19, 18, 17... Vale. ¿Estaba grabando? Sí. Eh... Stratus. ¿Qué? Listo para jugar. Vale, vale. Madre mía, tío. Es que la cara del Stratus, tío. A ver, que la vea, espérate. Es que no es normal, tío. Ahí va, sí. Vale, la tiene como revirada, además. Parece que tengas un problema, tío. No, no, no. ¿Sí? Parece que estás así en plan pose de en plan... ¿Qué pasa? ¿Me habláis a mí o qué...? Pues yo... Que te doy con el pico, eh. Que te doy con el pico. Eres un intento fallido de águila, tío. Soy un pingüino. A ver si te has dado cuenta de detalles, eh. Mira, mira cómo molan los nuevos coches, tío. Ya ves, ya ves. Sí, sí. Están muy rojos, eh. A ver si corren... El Stratus con el masacro, tío. El masacro corre muy poco. Eh... No, que va, eh. Yo he tuneado a tope, eh. Se lo tengo... ¡Vamos, palante! Ahí estamos. Vale, 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 vale. Pienso a pillar. Vamos. El derrapazo. Madre mía, tío. Yo no he llegado. Stratus, tío. ¿Qué haces con tu vida? Eh, eh, eh. Si has sido tú. ¿Pero qué dices? Has sido tú. Y me he hecho toda la bronca, ¿sabes? O sea, toda la culpa, la bronca. Hombre, claro. Me has empujado por detrás. ¿Qué dices, tío? Sí, 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 sí. Doy fe. Eh, que no llego tampoco. He hecho un frontflip. Vale, voy primero. Pero... ¿Pero dónde estás? Ojo que me coloco primero, chaval. Ojo que estoy detrás de ti, eh. Así que... ¡Eh! Me he quedado bugueado, tío. ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Ya me he pasado el salto! Hombre mía, tío. Hombre, mía. Robi... No, ya has pasado, Robi. No, bueno. Que no le he pasado. ¿Te has dejado el punto detrás? Pero si es que le he pasado por encima. Qué putada, tío. ¿Dónde está el punto ahora, tío? Vale, ya lo he pillado. Perfecto, te has pasado. Yo he hecho un recto, tío. Sí, sí, sí. Pero vamos. Te has pasado, pero vamos. Por kilómetros, eh. Siete años y medio me he pasado, tío. Vamos, a ver, chaval. ¿Dónde está este puñetero punto, tío? No me deja pillarle. ¡Ah! ¡Pierda me he salido, tío! Qué mascaro de aquí, tío. Madre mía. No, no sé. Ahora lo estoy pillando aquí a pelo, ¿sabes? Bueno, bueno, bueno. Espérate, que puedo... ¿Qué pasa, chaval? Por resargirme. Aquí, aquí estamos. Perfecto. Bueno, chavales, ya nos vemos en la meta. Vale, compañero. Te voy haciendo un NF bien calentito. En el NF nos vemos. Un NF bien calentito te voy preparando. Ahí sí, vuelta y vuelta. ¡Eh! ¿Qué pasas del punto, compañero? Te has pasado tú, ¿verdad, compañero? No, no, casi. No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. ¿Qué has hecho? Comerme una valla. Ah, mira. ¡Tenía hambre el flow! La verdad es que sí. Vamos. A ver, vamos a probar esto como función. Cae, 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 cae. A ver, lo de proximidad, déjate los jaquetecitos, eh, compañero. Eh... ¿Dónde va? Soy yo, estos coches vuelan mucho más. ¿Y esto cómo va? Ahora, esto va de lujo, eh. ¡Eh! Siempre cuando voy a coger el punto. Vamos, tío. A ver cómo va esto, cómo funciona. Vamos a probarlas. Vamos a probarlas que... ¡Ah, qué punto! ¡Ajá! Cuéntame más. A ver, quiero verlo. Esto tengo que verlo. ¿Y por el punto? ¡Hala! Me pasé, chaval. Solamente voy a quedarme esperando para ver cómo revientas. ¿Vas a probar conmigo el sensor de proximidad? Sí. ¡Ay! Que guarretes, ¿no? Vas a ser mi víctima. Estrada tú. Eh, Roby, tío. Te veo con problemas. Ya, ya llego, ya llego. Si me esperáis, yo ya llego. ¡Mira! ¡Uy, chaval! ¡Me está explotando justo en el culo, tío! ¡Dios! ¡Oh! Te han pillado. Normal, pero si revienta una detrás de otra. Es que he puesto unas cuantas. Agüita, chaval. Oye, mi coche huele un montón, tío. No sé si es el mío o son todos. Tienes un coche con poco peso, tío. Pero un montón, eh. Una chetada, chaval. Eso es, tío. Ya le ha dado a Roby el juguete. Ay, joder. Estoy con los nombres hoy. No, Stratus es el juguete que le faltaba, tío. Sí, sí, sí. Mi coche no pesa nada. No, ¿por qué? ¡Ah! No sé. Tío. He volcado, he volcado, tío. Te he visto, te he visto, te he visto. Tío, tío. Al revés, que caigo, perfecto. ¡Eh! Exploto, ¿por qué no? ¡Eh! ¿Por qué he explotao? Si no reventas Stratus, pues revento yo. Claro, tío. ¿Pero dónde estabas tú, chaval? Eh... ¿Por dónde hay que ir? Eh... ¿Pero por qué explotao? ¿Por qué pone que Flow me ha bombardeao? ¡Ja! A ver, Flow. Te ha tirado una bomba al próximo. Qué cerdo, tío. Ahí va, la ha dejado por ahí, ahí. Sí, eh. Te la ha jugado, eh. Chaval. Te he tirado hace rato, rato. Espérate, que el Stratus me está dejando a mí también alguna por ahí. Es que estoy segurísimo. Qué va, qué va, qué va. Se me han acabado, tío. Nada más que tengo cinco para escoger, tío. Oh, qué trastima, compañero. Sí, pero bueno. Existen los C4. Me he criado con ellos. No los voy a decir. Me he criado. Me he criado. ¡Son mis hermanos! Son milos. ¿Sabes qué es lo bueno? Aunque reaparezcas, el de proximidad se queda apillado. Porque antes ha reaparecido y Roby ha muerto. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¡Hala, chaval! Ahí está el punto. Vale, perfecto. Vamos. Vamos. Pero justo. Vamos por ahí. A ver, pero ¿dónde estás? Pero si estás a tomar por saco de mí, chaval. ¿Qué dices, chaval? ¡Eh! ¿Por qué me tengo que dar la vuelta? Eh, vuelta dos de dos. Ah, que hay un looping. Me cago en la leche. Claro, tío. Madre mía, este juego no se entera, macho. Este va a tener que pegar un... ¡Uy! ¡Uy! Que se me buguea el coche. Vale. Pero mira, que backflip más perfecto, chaval. Sí, sí. ¡Madre mía! ¡Qué conducción, eh! Es exagerado. Mierda, tío. ¡Ah! Me he quedado pillado. Vamos a reaparecer, que es lo mejor, yo creo. En estos casos. ¿Me reaparece ya? ¡Uf! ¿Qué he hecho, tío? ¿Qué he hecho, tío? ¿Qué he hecho? ¿La has liado? ¡La has liado, pollito! ¡La has liado! ¿Por qué no coge el punto, tío? ¡La has liado, Aguilita! ¡Pollito, Aguilita, total! Total, que mata, ¿no? ¡Eh! ¡Robbie! ¿Quién has sido? No sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué pasa 12-4? ¿Qué? ¿A mí no me digas nada, eh? A mí tampoco me digas nada, pues yo no he sido, eh. ¿Entiendes, no? Así me voy. ¿Entiendes o te lo explico? ¿Qué pasa, tío? A ver si esta vez pille el punto. ¡Venga la farola! ¿Qué es esta la farola? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Este punto? No me deja pillarme este punto. Eso pasa por cogeros esa chufa de coche, chaval. Ya ves, chaval. Me dices el sentido contrario y todo. Han sido una chufa de coche. Ha sido mala suerte, tío. Ese coche es bro... Espera, espera. De hecho, voy a coger este también. Lo sabes, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡No, Flav, déjame tomar el punto! Me he pasado el punto. Me he pasado el punto. Porque he tirado una de proximidad y he pasado por algo Que guarrete Me estabas dejando Siempre es que soy tonto tío, el karma me ha castigado Me estabas dejando bombas de proximidad Te has dado cuenta eh Me ha castigado tío Ya ves eh, bueno todo el karma Enhorabuena al karma Luego soy yo del cerdo sabes Y reviento sabes, como una palomita tío Ajá Eh, 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 quien me ha disparado Quien va a ser el Robi Que no, pero si estoy yo, si voy a mi bola Intento dejarte bombas de proximidad a ti sabes Que dices, es que guarrete Se me ha olvidado, me estas escuchando verdad? Ajá, comprendo Tu pasa por los puntos Esti mankeando de una forma Escuchame, pero queréis venir Madre mía tío O sea, nos esta esperando, Flow Si, 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 tiene un C4 preparado Nos esta esperando, mirale, esta quieto en la esquina eh Que guarro chaval Una vez me hizo mi una barrera de C4 Que habrá hecho como algo similar Pero segurísimo Y si no se la jode el coche con el lanzacohete Mirale, mirale Ahí va chaval, mira, mira chaval Que esta fijando con el lanzacohete, no? No, ahí lleva ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Creo tío, no miro creo tío Yo me voy por si acaso Oye, team, hacemos team, no? Corre demasiado este coche tío, se salta por encima de todos los puntos A mi se me pasa todos por encima Quereis hacer equipo eh, por lo que veo ¿Eh? Yo no he oido nada No se que dice Quereis hacer equipo Eh, como hay de morros, ahí va chaval Vamos Vale, venga Venir hombre Esto me gusta Pfff Eh, hay bombas en el suelo Madre mía Esto también Uy chaval Que me pilla Míralo, míralo, míralo Robi tío, esquiva el ultimo Uy Lo revienta tío 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 Lo que pasaba ahí No, no, nadie puede escapar de mi C4 chaval Nadie, no? Nadie Nadie Madre mía Flo, cuando eso llegas eh Pero que dices, estoy aquí contigo Que dices, pero si te... Va ganando Robi, no? Ahora o no? No, voy segundo yo Te estoy viendo aquí A ver, espérate El punto estaba por aquí Coge el punto Coge el punto Y no, lo he cogido Lo he cogido Lo he cogido Lo he cogido ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado chaval ¡Eh! Chaval Oye Tus extractus Bueno yo me voy ¡Eh! ¡Nos cerdes! Madre mía tío Te has pasado eh Te has pasado el punto eh ¡Eh! Un extractus de proximidad Un extractus Un extractus salvaje Es que mira, sigue tirando miguillas No, no, ya no Se me han acabado tío Solo hay 5 ¿no? Solo dejan 5 Me he gastado los 25 C4 tío Ah vale los C4 ok ok Si, si Pero bueno me quedan 25 granadas también Uhhh Chao Ajá entiendes Estratus, Estratus, Estratus Estratus Entiendes ¿no? Mira como se queda todo quieto ahí eh 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 chaval Vamos, venga, explosiones aquí everywhere Vamos ¡Eh! Salto Uhhh Cae, 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 cae Que reaviento tío Que mala suerte Oh que pena Que mala suerte macho Bueno señores Ha sido un honor participar con vosotros en la carrera Que zorrote eh, mirale eh A ver, eh que ha pasado Ah que ha ganado Por si acaso dejo ahí miguitas por si acaso Ehhh Ese mamón Chaval Mira el Robi Hola el Robi Chaval Hola el Robi Hola el Robi Chaval Hola el Robi ¡Hola el Robi chaval! ¡Hola el Robi chaval! Chaval Chaval Le quedan 10 segundos A ver, a ver Eh, tu sobrao mira 9 8 7 6 5 Hombre por favor Hombre hay que vivir al límite tío Hombre hay que vivir al límite Sino esta vida no tiene sentido chaval Jajaja Pero una sola hostia Y no lo cuentas Chaval ¿Verdad? Y haces con el NF, chaval. Rico, rico y con fundamento. Gusta. Dios, que me he matado, tío, de golpe.